Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hogglass y estamos en la casa del jefe de la isla Nevada. En el episodio anterior empezamos en la isla Merkai mostrando cómo fue que conseguí el orbe, el valor de la isla que había en la isla Merkai, en una cueva que conectaba con un islote en donde estaba el probador. Me imagino que el probador es como para usar el online de Nintendo, pero como ya los servidores están caídos, no creo que sirvan de a mucho los servidores del Wi-Fi de Nintendo. Y después nos fuimos a la isla Nevada a investigar la isla, a preguntar por el metal puro, la surina. Y resulta que los Niborilas la tienen. Pero no sin antes, habíamos que desenmascarar al impostor, que resultó ser un Niborila disfrazado de uno de los Nibositas. Y ahora nos vamos al territorio Niborila. Pero no sin antes. No había hecho eso antes. Ah, claro. La pendiente. Tenemos más bombas. Obviamente los Niborilas se destruyen con la espada. Desde hace mucho, los Nibiositas y los Niborilas estamos enemistados. Para serte sincero, ni siquiera sé cómo empezó todo este lío. Vete a saber cómo empezó todo ese lío. ¡Eh, chico! El jefe de la tribu ya me lo había contado todo. ¿Quieres que te arde el camino? Por supuesto. Y ahí vamos. ¡Al territorio Niborila! Rupia, rupia y más rupias. Y aquí el punto débil de los feroces Niborilas. Niborila respira hondo, inhale su boca, lanza adentro. La mayoría del mensaje ha sido borrado y es ilegible. Me imagino que los Niborilas no querían que descubrieran su debilidad. Pero me imagino... ¿Cuál es? Ya lo verán muy pronto. Decidí poner a Neri a equiparar a Link con Neri. Ah, primero. Lo primero. Toma. Y listo. Tienen la misma debilidad que los Dodongo. Podría decir que son los Dodongo del... De la isla de las nieves. Toma. Y... Y... Está soplando una semejante ventisca como la isla del viento. Más bombas. Sí. Hemos hecho una recarga. Voy a explorar todo el campo. Toma. Niborila afuera. Aquí hay otro. No me voy a molestar en coger las flores. Sino usar las propias bombas que tengo en mi arsenal. Una rupia más. Por lo visto, como que los Niborila no razonan. No tienen razonamiento. un naninho Bowenロow Rogers. No tienen razonamiento. No, no tiene razonamiento. No tienen razonamiento. se ha recuperado al frente se halla el templo del hielo lugar donde se custodia el metal puro para abrir la senda los seis guardias que velan la playera helada deben caer interesante los guardias me imagino que deben ser esos nivorilas más bombas y corazones por si acaso esos nivorilas nos lastima nos lastima y ahora sí sigamos adelante vaya el territorio nivorila así que está ventoso así que posee un clima venteado y ahí está otro nivorila ya ah bueno podemos quedarnos quietos tranquilamente ya que con la defensa no nos hace tanto daño claro si estamos al frente y listo esos nivorilas a diferencia de los de pelaje blanco son más agresivos los nivorilas tal vez no les di la oportunidad de atacar pero esos nivorilas tienen la misma debilidad inhalar bombas bueno y no inhalar bombas directamente sino que simplemente lo hacemos inhalar este debe ser el templo de hielo a pesar de la ventisca de afuera aquí parece que está calentico al menos así podremos resguardarnos del frío eh jonathan de acuerdo bueno ya que estamos podríamos usar el bombosu que conseguimos en la isla de los gorons en la isla de los gorons y listo y listo corre bombosu corre y abrimos camino toma wow apenas si lo aturdimos y listo cuidado vamos a pasar rapidito 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 y pulsar el interruptor para pasar y así abrir un atajo y desde luego necesitaremos un bombochu pero no sin antes recoger cuantas bombas se pueda boho hora de seguir tu camino y listo adelante esos forme se auto destruirían con la esquina ese bombacho y listo podemos pasar Y como se demoran en pasar, pues no tenemos que esperar tanto para cruzar Un bombotsu, genial, una recarga de bombotsus Vamos a ver, creo que lo único que necesitaremos, digamos, recargar fuera son flechas Ups, y que por cierto no me he ido a ninguna tienda a recargarlas Wow, genial, parece que ya... El juego dijo, ¿querías flechas? Aquí tienes flechas Y listo, y hablando de flechas, bueno, casi no las tenemos al completo, pero... Ahora sí, podemos disparar Y derretimos el hielo Genial, ¿no? Ahora sí, bajemos del balancín Y a subir Al principio yo me subí ahí intentando presionar el interruptor, aunque fue en vano No sabía Y aquí tenemos una rupia verde grande 100 rupias Mmm... por curiosidad Mmm... ya, ya veo Ah, voy a intentarlos todos Mmm... por cierto esos bichos No, fallamos Mmm... deberíamos buscar pistas Y ahí está Tira de las cuatro palancas para abrir el camino Traza una línea que apunta al norte Ahí va Una línea que apunta al norte Listo Aquella palanca será la última que habrás que usar Enterado Bueno, pues si tenemos más flechas ¿Quién quita? Sí, ya nos hemos recargado flechas Así que ya no necesidad Destruir esos... Jarrones Si los destruimos será porque queremos Tira de las cuatro palancas para abrir el camino La que está más a la izquierda La primera ha de ser La que está más a la izquierda Ok Eso sí fue random Ahora sí, vamos a ir Ups Ah, claro Ese bichito estaba escondido En plan campero Pero bueno Más a la izquierda Creo que ese debe ser el primero Vale Mmm... Ups Ah, claro Bueno Bueno, por lo menos Logramos cruzar Tira de las cuatro palancas para abrir el camino No empieces por la que está enfrente de la lengua Pues es la segunda Pues la segunda es De acuerdo Vamos allá Antes de que sea esa hormiguita con máscara Nos tumbe Nos... Nos golpee Esta es la segunda Y esta debe... Mmm... Creo que ese debe... Esta es la siguiente Y esta es la última No Me... Yo qué Voy a intentar así Primera Segunda Tercera Y... Cuarta Perfecto Abrimos el camino Mmm... Mmm... Bueno Me imagino que por más allá Debe haber un cofre Supongo Mmm... Pues sí Pero no podemos acceder a él De momento Mmm... Habrá que tirar algunas bombas Desde arriba Ups ¡Olé! Y aprovecha Bueno Ya es tarde Bye bye Y ahora sí Vamos a ir Me imagino que esos suelos resbaladísos van a ser un problema Ups Más encima de esas hormiguitas enmascaradas Pues apenas es Bueno Bueno Por lo menos Lo deberíamos Empujarla O torearla ¡Olé! O simplemente huir de ella ¡Perfecto! Listo Listo Me... Eh... Usé flechas porque de pronto no... No servían de a mucho Me imagino que debería haber alguna pista por ahí Toma Un jarronazo Y otro jarronazo Más rupias Más rupias Más rupias Y... Nos curamos Me alegra haberme puesto a Nery Porque nos aumenta la defensa Ya veo Esos murciélagos no se les puede tocar así Listo Y ahora Vamos a depositar Una bomba Por aquí Bueno Y listo Ahora sí Podríamos tener acceso al cofre de Adjan Pero... No sin antes La verdad no me acuerdo Cuál es el orden de los... De esos cofres De esos orbes Que diga Ups Creo que me caí Al caerme no... Un momento Esa es mi oportunidad Para ir por el cofre Y en este cofre Hay... Un orbe de... Un cristal de sabiduría Y listo Con este Ya van... Doce Un alaparque Los cristales de... De poder Los únicos que se quedan atrás Son los cristales de... Valor Debido a su mínima cantidad No es fácil... Subirse por esos pisos resbaladizos Con esos bichos ahí molestando Wow Le alcanzamos a dar Eso... No sé si esto Lo llamaría milagro O yo que sé Y ahora sí Ponte sobre la superficie Azul Y sigue los siguientes números Mmm... Ya Primero Segundo Tercero Y cuarto Mmm... Bueno Puedo intentarlo Puedo intentar que no quede Ese cosa azul Y es trabajo Para el boomerang Este debe ser Primero El segundo Tercero Y cuarto Mmm... Me dio que ¿Qué? 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 Listo Y vamos a abrir el boomerang Para pillar la llave Perfecto Una llave pequeña Y vamos a ir Ups Mmm... Tal vez no debería haberme bajado Mmm... No sé yo Pero tal vez no debería haberme bajado Pero bueno No pasa nada No es el fin del mundo Ábrete ese sabor No es el fin del mundo No es el fin del mundo Y... Mmm... Aquí Nos enfrentamos A algún enemigo Los nivolillas Como era Esperarse Mmm... Voy a ir a Equiparme con las bombas Empezaré con el blanco Ah... Mejor voy por el... Por el dinero O la rupia Voy aprovechando Las habilidades defensivas De Nelly Y listo Ni voy a irla afuera Mmm... Ahí está el cofre Y derretimos el hielo Y en este cofre Está el objeto de la mazmorra La agarra Con ella podrás agarrar Lo que toques Podrás atraer hacia ti Las cosas ligeras Pero te arrastrarán las pesadas Interesante cuanto menos Vamos a estrenarla Vamos a estrenarla Y si los juntamos así Ah... Lo único malo Es que no podemos subir Eso es lo único malo Podemos usar Para dos balancines Pero no con una antorcha Porque si me subo a ella Ya me imagino lo que pasa Y... Y ahora sí Con esto Ya podemos quitar Ya no... Ya esas hormigas Ya no son ningún problema Para nosotros Esos nigerilas Son los mini jefes Ah... Primero tengo que deshacerme Esos bichos Después de esas hormigas What? Vaya Eso sí Fue un golpe de campeonato Puzzles pa' mí Y listo Ups Wow No me lo esperaba Y listo Me imagino que eso Es como El más pesado Atrae al más ligero Vea pues Bueno No sé Tal vez tenga mi oportunidad De deshacerme esa hormiga Perfecto Y... También es mi oportunidad Para dejar el capítulo por ahí Si les gustó No duden en darle Un like Suscríbanse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!